Tres puñales Tres puñales Tres puñales Señor, he encontrado la escondida, para que la guarde, la escondida, para que la guarde, la escondida, la escondida, para que me dé la muerte. Siento de traición, mi espalda tierra creciente, de las dos y primaveras, mi árbol de no perder, tres puñales. Siento de traición, mi espalda tierra creciente, para que la guarde, la escondida, la escondida, para que me dé la muerte. Siento de traición, mi espalda tierra creciente, la escondida, la escondida, la escondida, la escondida, la escondida, para que me dé la muerte. ¡Vamos!